Presenta periodismo a diario. En adultos y en pediatría, diagnóstico por imágenes, laboratorio, estudios cardiovasculares, oftalmología, vacunatorio y más. Saca turno al 0800 107772583 o en la app de sanatorios de la Trinidad. Visítanos en Avenida Córdoba 1712, Centro Médico Trinidad Barrio Norte. Es el turno de tu salud. SSSalud, 1-800-2-2-Salud, web sssalud.gov.ar Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado. Lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele. Eh, Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla? Basta, Juan, me tienes harta. Lulu, pídeme helado. Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco. Paga con contactless desde la app Galicia. Hacela fácil. Hacete Galicia. Te invitamos a BancoGalicia.com En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario. Con el resumen de las noticias más relevantes del día. Desde este mismo momento, las vamos a analizar, a relacionar, a ponerlas en contexto para explicar qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. Empezaremos a compartir títulos, notas, videos y fotografías, a mostrar personajes y recomendar columnas y enfoques. Y seremos implacables a la hora de identificar las noticias falsas. De lunes a viernes, por AM1220, en simultáneo por todas las redes sociales y con desarrollo extra en Ecomedios.com. En Periodismo a Diario, no le vamos a hacer perder el tiempo. Hola, hola, buenos días para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario. Hoy edición 178. 178 de este año. Hoy miércoles 16 de noviembre. Bueno, con mucho, mucho como todos los días, pero de todo calibre lo que tengo hoy, porque por un lado hay cuestiones internacionales que hoy han sido tapa de los diarios, cuestiones que están en este momento en curso, porque a cada minuto nos están apareciendo informaciones desde el exterior sobre este misil que cayó a ser sobre territorio polaco con dos muertos. La inmediata reacción de Polonia y luego empezar a buscar quién fue el responsable. El presidente Putin, es decir, Rusia, dijo Rusia no fue. Por supuesto que desde la OTAN no le creyeron. Empezaron a buscar, sobre todo Polonia, que movilizó a sus tropas. Pero el hecho giró durante la madrugada argentina. Se conocieron declaraciones de Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, que dijo que era improbable que el misil haya sido ruso. Y ahora veo en los diarios internacionales, en sus portales, que Estados Unidos apunta a que el misil que impactó en Polonia fue disparado desde Ucrania. Esto, en principio, es lo que se les habría transmitido a sus aliados del G7 y la OTAN, según dice la agencia Reuters. Así que, bueno, es un hecho fortuito, pero que le puso muchísima atención al final de la jornada de ayer. El diario La Nación lo trae en su título de portada. Temor a una escalada de la guerra, Polonia denunció la caída de un misil ruso. Musculo negó, habló de provocación. Bueno, como verán, la cosa está derivando y no está cerrada. Acá hay un mapa en la etapa de la nación. Es justamente en la frontera entre Polonia y Ucrania. Del lado polaco murieron dos personas. Bueno, dicho esto, que tiene en vilo en este momento el mundo, por la posibilidad que la guerra se extienda, me da la impresión que con esto que está surgiendo ahora es como que la cosa tenderá a calmarse. Se supone que Ucrania deberá admitirlo, en todo caso pedir disculpas. Pero, dejemos lo internacional por un lado, por un rato digo, porque hay mucho, pero mucho por hablar de lo local. Comienzo con el veranito que tenemos encima, la ciudad de Buenos Aires, 20 grados 1 en este momento, excelente la mañana, el cielo precioso, 20 grados 1, le dije, 33 de máxima para hoy. Atención, eh, un 33, este, si son de mano te ganaron. Bueno, parece que hoy tendremos 33 grados, así que a cuidarse sobre todo aquellos que no están acostumbrados a tomar mucha agua. Bueno, el último tramo de café para ponernos ya con todos los motores encendidos. ¿Qué dice el pronóstico? Bueno, para hoy 33 de máxima, para mañana bajará un poquitito, 31, el cielo quedará nublado, 23 de mínima, 32 de máxima el viernes, como verán, el veranito va a continuar, hasta el fin de semana inclusive, porque el sábado tendremos 33 nuevamente de máxima. 29 para el domingo y lluvias aisladas por la tarde-noche, que cesarán durante la madrugada. Y el lunes ya nuevamente con temperatura mucho más baja, 8 o 10 grados menos que hoy, así que vamos a tener que cuidarnos durante ese fin de semana, tendremos, este, nuevamente buen tiempo. Bien, dicho esto sobre la ubicación meteorológica, vamos a los temas locales que hay muchos. Hay de política, hay de economía. La verdad que me cuesta mucho elegir. Hay otros que tienen que ver también con lo judicial. Está Alberto Fernández con su susto, con el susto que le pegó ayer a todo el mundo. Nosotros ayer por la mañana reportamos que el presidente había estado internado en un hospital. Él dice que no, que nunca se llegó a una internación, que le hicieron estudios durante seis horas. Y sí, debe ser así, debe ser así seguramente. Tanto que después fue a la reunión con el chino, con Xi Jinping. Algo que dijimos nosotros ayer en el cierre del programa, porque justamente lo estaban marcando los flashes de las agencias. De esa reunión les voy a contar el tema de los swaps. Cómo lo veo yo, pero en función de cómo lo ve el mercado. El tema del presidente, bueno, después hay que extenderlo a la política local, porque lo llamó Cristina para preguntarle por su salud. No trascendieron demasiadas cosas. Y hoy se va a reunir en un rato nada más con Cristalina Giorgieva. Quiso, dicen todos los corresponsales de los diarios que estuvieron, o que están allá, que el presidente deseó no cambiar su agenda. Pero los médicos obviamente lo están apretando, y es más, están forzando su vuelta al país. Ayer me decía un médico que conoce el cuadro, esta gastritis erosiva, sangrante, que provoca desvanecimiento, como le pasó al presidente ayer. Bueno, puede tener alguna dificultad en el cambio de presión en el avión. Él dice que los médicos saben lo mismo y que obviamente todo esto lo van a prever, pero la idea es que trate de volver lo antes posible a Buenos Aires. Igualmente él pensaba estar acá después del acto de Cristina, entre jueves a la noche y viernes, con una escala previa en Madrid. Veremos si eso se cumple. Les reitero, tendría que estar reunido ahora con Cristalina Giorgieva. Bueno, de esto luego volvemos a hablar. Otro tema que me parece que hay que prestarle mucha atención es a esta nueva mojada de oreja que la vicepresidenta le hace a la Corte Suprema. En este caso yo no coincido con algunos medios que dicen que está desobedeciendo a la Corte. Porque hay toda una corriente que piensa que el fallo de la Corte del otro día era exclusivamente para lo que hizo Cristina en abril, cuando admitió la división del bloque del Frente de Todos para meter en el Consejo de la Magistratura a un senador por la segunda minoría que no fuese alguien del PRO o de la Unión Cívica Radical, de la coalición opositora. Luis Juez, en este caso. Bueno, ustedes saben que el juez hizo aquel planteo y que la Corte ahora le dio la razón. Pero dicen quienes siguen esto que solamente le dio la razón para ese caso. Porque el 18 de diciembre es lo que la Corte dijo que había que respetar como división en los bloques. Pero ahora ya pasó esa fecha y ya pasó todo eso. Así que los bloques siguieron divididos. Nadie los tocó. Ahora no se verifica lo que la Corte en su momento calificó como de maniobra. Por lo menos toda una corriente dice esto. Y por lo tanto, el Senado ayer, a través de Claudia Abdala, porque la vicepresidenta de la Nación está en funciones en la presidencia en este momento, constitucionalmente hablando, cuando el presidente está fuera del país, es el vice o la vice quien se hace cargo del gobierno. Bueno, como ella en el Senado no tiene injerencia en este momento por esta cuestión constitucional, le tocó a la presidenta provisional mandarle al Consejo de la Magistratura la nominación de Martín Doñate. El mismo consejero que le arrebató la banca según la Corte con aquella maniobra a Luis Juez, nuevamente lo vuelve a postergar. Ahora, dicen que en este momento no habría ninguna duda y que el juez no podría recurrir nuevamente. Pero, como les suele decirse en estos casos, está la mitad de la biblioteca a favor, la mitad de la biblioteca en contra. Yo personalmente creo, por lo que he leído del fallo, que esto es aplicable únicamente a aquello que tenía vigencia al 18 de diciembre y que la vicepresidenta alteró 122 días después, en abril. Pero bueno, ya les digo, es un gran tema de discusión en este momento, sobre todo porque los diarios no oficialistas están batiendo el parche que es una nueva bebada, así que habrá que mirarlo bien y habrá que consultar a quienes saben. Después, el otro tema es la inflación. Por supuesto, que ya todo el mundo venía de algún modo diciendo que vamos hacia una inflación cercana al 100% de acá a fin de mes, de acá a fin de año, perdón. Bueno, los dos grandes diarios, el tema inflacionario, lo traen en el segundo o tercer término. El diario El Economista, Ámbito Financiero y Va de Negocios, van con su título principal, y el cronista habla del swap de China, al cual nos vamos a referir enseguida cuando hablemos de los mercados. Bueno, vamos al tema inflacionario. Se aceleró la inflación, pero esto a nivel anual, 88, pero no en el mes a mes, porque todo el mundo esperaba, bueno, sí se aceleró porque era 6,2, ahora 6,3, pero todo el mundo esperaba un 7, 6,8, 7. Bueno, esto no se dio. Así que el gobierno lo vivió, en todo caso, como un alivio. No obstante, cuando uno mira el interior del índice, se da cuenta que hay algunos rubros que están pesados. Y sobre todo falta, esto ya para noviembre, el colchón de precios que muchas empresas hicieron antes de precios justos. Precios justos que ya están funcionando en algunos supermercados. Pese a que todo el mundo decía que iba a ser a partir del 1 de diciembre, de momento ya hay listas que se están cumpliendo. Bueno, fuera de eso, entonces el tema inflacionario lo tenemos que poner en el podio en el día de hoy. Y me queda un cuarto tema, que es el tema del blue y el tema de las ventas de dólares que hace el Banco Central. Y esto sí lo vamos a enlazar con el swap chino. Porque como dice el diario El Cronista Comercial en su tapa, Massa fortalece reservas con 5.000 millones del swap chino que serán de libre disponibilidad. Se destrabaron los fondos para la represa de Santa Cruz. También Massa le llevaba a Xi Jinping un pedido que China aumente las exportaciones argentinas para tratar de equilibrar la balanza comercial. Bueno, estos 5.000 millones, según el gobierno de libre disponibilidad que vamos a poder usar sin ningún tipo de problema y que refuerza la reserva, acá lo que tenemos que saber, y es esto lo que el mercado sabe, que es China. Y que lo que hoy te dicen que sí es algo que se va a dilatar en el tiempo. Los orientales son especiales en esta procrastinación. Así que no es algo con lo cual se pueda contar pasado mañana, por más que el gobierno o algunos diarios le presten tanta atención. El mercado dice no. El mercado mira la situación actual. Mira que ayer el Banco Central tuvo que vender 48 millones de dólares y que van 13 ruedas consecutivas desde el 29 de octubre en adelante que ya hubo ventas por exactamente 930 millones. ¿Qué provocó esto? Provocó que ayer el dólar blue se fuera por arriba de los 300 pesos, 302 con 30 cerró, que el dólar MEP, es decir, el dólar que se puede conseguir en la bolsa, en blanco, había que pagarlo 305 con 91 y que el contado con liquidación trepara a 317 con 37. También operación blanca donde hay un comprador privado y un vendedor privado de bonos y de acciones y de dólares. Van y vienen haciendo esta compra en Buenos Aires, venta en Nueva York y viceversa para transformar los pesos en dólares y otro, el del otro lado, para transformar en títulos públicos. Así que ese juego de compra y de venta ayer estaba en el orden de los 317 pesos. Es, requiere un parking de cinco días, tiene un montón de dificultades, pero la tendencia está por ahí. Ayer habló Gabriel Rubinstein, el viceministro de Economía. Lo hizo ante un auditorio especializado de gente del IAF. yo les aseguro en algún momento del día cuando vi los despachos de los portales dije, uy, 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 esto va a traer una cola. Sin embargo, hoy los diarios están poniendo la cosa en su término justo. que ante esa audiencia bien calificada el viceministro habló de devaluación. Ayer alguien decía, esto es lo mismo que agitar la soga en casa del ahorcado. No, no, habló de devaluación pero con mucha medida. Coqueteó con la devaluación, sí, puede ser, pero ¿qué les dijo? Miren, ustedes creen que quizás que hay que devaluar. puede ser que sí pero no de esta manera. Con mucho criterio Gabriel Rubinstein explicó las dificultades macroeconómicas que tiene el país en este momento para devaluar que te haría explotar todo por el aire y obviamente trasladaría a precios inmediatamente cualquier salto cambiario. Es decir, este, el viceministro ante una audiencia calificada vuelvo a insistir, tocó el tema pero sin esa impronta que yo ayer vi en algún portal algo así como, este, no se puede hacer porque si no terminas en un rodrigazo o algo por el estilo. Cosa que lo dijo pero en ese contexto que yo les estoy comentando. Tengo a contextual el tipo de cambio a fin de año va a ser de 270 269 pesos. ¿Hay que devaluar? ¿No hay que devaluar? Estamos previendo que se va a devaluar pero no el gobierno todos. uno puede pensar ahora sí ahora sí el gobierno conviene devaluar de esta manera. A mí me pareció muy teórico destinado a ese público aunque ciertamente peligroso. pero la verdad que no parece que el gobierno que el gobierno quiera devaluar y mucho menos que el mercado se haya puesto nervioso por eso. A mí me da la impresión que el mercado cree que el swap chino tardará varios meses en estar operativo que la situación de reservas va a continuar complicada y que es mejor cubrirse con dólares. Igualmente ahora va a llegar la temporada baja para el dólar. Siempre en diciembre faltan pesos ahí el gobierno confía en que puede haber una reversión de la tendencia pero al día de ayer al menos el blue arriba de 300 pesos y como les conté antes el resto también. Bueno vamos al tema de la inflación para seguir con lo económico y después si vuelvo a Xi Jinping. La inflación de octubre fue de 6,3 como les dije y acumula 88% en lo que va del año. Deberíamos mirar con un poquito de precisión los datos dentro del índice. Este mes en el mes de octubre alimentos y bebidas estuvo en 6,2 es decir mínimamente por debajo del índice promedio. La inflación se sostuvo fundamentalmente por comunicación 12,1% de suba. Combustibles, gas, luz 7,5 es decir la cosa explotó por el lado de los servicios. en el año en el año el proyectado de ese 6,2 3 promedio 6,3 digo anda en 88% en 12 meses. Desde el Ministerio de Economía por supuesto no quieren que se vean tres dígitos a fin de año aunque obviamente hablar de 88 probablemente un 6 en noviembre te vas a 95 y vas a tener que bajar un poco más en diciembre para no llegar a 100 y quedarte en 99,9 pero quien dice 99,9 98,95 dirá 100 tres dígitos. Desde el lado de la comunicación se la va a tener que bancar masa porque 100% de inflación implica que este el peso se ha deteriorado este en similar magnitud. Prendas de vestir y calzado nuestros amigos protegidos con respecto al octubre del 2021 es el rubro que más subió 121,5 recién ahora firmaron a las cansadas un este protocolo para no aumentar los precios hasta fin de año el índice del mes de octubre fue 6,8 otra vez por arriba del promedio en segunda instancia en el último año restaurantes y hoteles 105,20 7,4 en el mes de octubre uno de los rubros que más subió luego alimentos y bebidas no alcohólicas 91,6 en el año 6,2 perdón en octubre después todo esto por arriba del nivel general arriba de los 88 de nivel general equipamiento y mantenimiento del hogar 87,5 4,9 este mes o el mes de octubre bienes y servicios varios 6,1 86,1 en el año y así sucesivamente el rubro salud por ejemplo que interesa y mucho lleva 78,6 en el año 7 respecto digo octubre del 21 7,1 este mes también por arriba del promedio y comunicación por arriba del promedio 12,1 pero mirando el atraso que tiene en el anualizado 56,7 qué va a pasar en 2023 bueno nosotros no sabemos obviamente pero las consultoras que hacen estos seguimientos le están calculando una inflación arriba de 130% y yo agrego siempre y cuando el gobierno no haga absolutamente nada y me parece que sí que van a hacer porque a Rubinstein se lo ve muy convencido y creo yo que lo tiene muy convencido a masa no sé si masa a su vez a Cristina y no sé Cristina a su vez dentro del Instituto Patria la Cámpora puntualmente se espera obviamente el discurso de mañana me da la impresión que lo de Cristina va a ser mucho más político y que va a estar centrado más en el pedido de la militancia de que se presente como candidata inclusive toda la estética recuerda la estética de la elección anterior bueno hay mucho que que está influyendo pero como siempre decimos ojo que el tema de los fueros va a pesar y mucho bueno esto con respecto a la inflación y luego lo que les dije con respecto a los dólares son los dos talones de aquí de momento del ministro Sergio Massa ayer Massa estuvo con el presidente con Xi Jinping dicen los que estuvieron cerca de la estrategia que uno jugó de policía bueno el otro de policía malo que lo del presidente fue protocolar de agradecimiento de sonrisa etcétera etcétera y lo de Massa estuvo más centrado en marcar situaciones que tienen que tienen que ver con lo que se quiere acordar con China dicen porque así lo comentan los funcionarios de este gobierno del anterior y del anterior del anterior que negociar con China siempre se hace bravo que nunca le ves al interlocutor otra cara que no sea la cara de póker que te dicen que sí que sí que sí y después que ni que ni que ni y que nada se hace velozmente todos se toman su tiempo así que esto de los 5.000 millones yo quiero ver cuándo están operativos porque estos 5.000 de ahora tienen que ver con lo anterior esto es una ampliación etcétera etcétera pero me acuerdo que en aquel momento se había hecho tanto bombo como hasta ahora y nunca pasó nada y ahora nuevamente se habla de los 5.000 millones por eso digo que el mercado no está muy propenso no digo a no creer porque verdaderamente finalmente China va a cumplir pero probablemente por más que Argentina dice antes de fin de año debería estar me da la impresión que eso se estira que le dijo más a los periodistas que están en la gira el cambio más sustantivo en el swap con China es que el acuerdo libera 35.000 millones de yuanes que son aproximadamente 5.000 millones de dólares de libre disponibilidad para que el Banco Central lo pueda usar en las operaciones comerciales y del mercado único y libre de cambio en la Argentina ¿qué pidió China ante tantas concesiones? dice le preguntó Clarín nada que sigamos trabajando como hasta ahora y que mejoremos el vínculo y lo llevemos hacia adelante bueno no nos olvidemos que el ojo de los Estados Unidos por más de la distensión que hubo entre Xi Jinping y Joe Biden es que China está queriendo meterse en América Latina y ese es un foco de conflicto no sabemos si el presidente chino y Biden arreglaron otra cosa pero hoy por hoy a China lo podés tener de amigo obviamente y está muy bien pero no de aliado para los Estados Unidos así que como verán el mercado tenía algún tipo de reparos y por eso el dólar ayer pese a esto se fue arriba de los 300 pesos bueno ahora este recordemos que el presidente se va a reunir y debe estar reunido ya probablemente con Cristalina Yorrieva que se va a hablar allí y el presidente antes de que le diera el episodio este del sangrado estomacal se cruzó con Yorrieva en un pasillo y le dijo mirá que tenemos que hablar de la baja de sobre tasa Argentina sigue insistiendo en esto y el fondo monetario los este los funcionarios le dicen que sí que sí al presidente pero no son los que deciden ellos probablemente lo eleven o no al directorio y el directorio baja el pulgar porque acordar la devolución de sobre tasas a la Argentina sería dársela a un montón de países y yo no creo que haya unanimidad en el en el directorio del fondo tenés que estar bien con Estados Unidos pero también bien con Japón tenés que estar bien con Alemania no me parece que estén en este momento dadas las condiciones pero allí la Argentina bueno vuelve o estará pidiendo exactamente lo mismo me imagino que también algunas cuestiones tienen que ver con la revisión que está haciendo el fondo aquí en la Argentina para ver si puede haber liberación de fondo lo cual sí van a ser rápidos y le van a dar algún poder de fuego más al banco central pero esto de momento quizás se sepa algo en el día de hoy pero lo reitero no depende de Cristalina Giorgieva ella sería en todo caso una emisaria bueno ahí tenemos los tres los cuatro temas que arman el trípode o el cuadrilátero informativo la enfermedad del presidente más todo lo que tiene tiene que ver con con las reuniones que está teniendo en Bali en el G20 la cuestión de la inflación en la Argentina y el dólar los dos graves problemas que hoy por hoy tiene ahí el gobierno entre sus manos la cuestión del Senado que insiste con Doñate y probablemente genere como dice creo yo la tapa de Clarín Cristina busca involucrar al Senado en el conflicto de poderes con la Corte y por ahí entonces pasan los tres cuatro temas más importantes del día ayer Cristina también le contamos nosotros había mandado un escrito de treinta y pico de páginas al juzgado que investiga el atentado contra su vida allí es la jueza federal María Eugenia Capuchetti a quien se le pidió su apartamiento recuerdan que ayer a la mañana nosotros leímos algunas cosas y bueno y luego algunas más pusimos en la versión que hacemos para la web de la radio www.ecomedios.com lo hacemos todos los días después del programa así que ustedes ahí pueden encontrar el programa resumido pero en algunos temas verdaderamente aumentado y contábamos que en la presentación pidiendo el apartamiento de la jueza había estado muy pero muy dura Cristina Kirchner pero que hizo Capuchetti bueno niega la posibilidad de apartarse tal como todo el mundo esperaba hoy la etapa de página 12 por supuesto desde el lado del kirchnerismo dice atornillada le ponen la fotografía de la jueza en un tornillo acusada de frenar todo lo posible la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta sobre todo las relaciones políticas y el financiamiento de sus ejecutores y acá yo quiero hacer una precisión acusada no en todo caso recurrida por los abogados defensores que la acusan de pero no está acusada por nadie los abogados defensores dicen no la queremos por todo esto entonces la jueza según dice Página ignoró todos los argumentos en su contra y agregó cosa que tiene perfectamente derecho y rechazó la recusación presentada por los abogados de Cristina Kirchner y remitió obviamente todo este escrito a la Cámara la Cámara Federal que según también la tapa de Página 12 es la más cercana al macrismo así que eso se llama por lo menos en mi barrio apertura de paraguas pero lo no sabemos no sabemos qué va a decir la Cámara si lo mandará para atrás o no lo que sí sabemos lo que va a decir Página 12 si decide no mandarlo para atrás porque es lo que va a decir Cristina veremos si esto será antes de mañana y le da a Cristina alguna posibilidad de seguirse victimizando allí en el acto bueno otros temas ayer Gildo y Frank el gobernador de la provincia de Formosa la atacó fuerte y mal a María Eugenia Vidal y aquí me gustaría como ciudadano común convocar primero que nadie obviamente a Victoria Donda y segundo a todo el grupo de mujeres que generalmente se rasga las vestiduras cuando los machistas le dicen cosas la ex gobernadora políticamente hablando tildó de violento al gobernador y el gobernador le adjudicó a la ex gobernadora de Buenos Aires atraso mental son pullas políticas agresiones políticas ahora hablar de atraso mental es disminuir y yo creo que aquí este Donda algo tiene que decir por supuesto que juntos por el cambio salió a a responder salió a salvar la vida etcétera y ella lo calificó a infrán de violento mitómano y autoritario y es otra de las cosas que durante el día de hoy tendremos que seguir bueno hoy 12.30 Argentina Emiratos en el último partido esperemos con los dedos cruzados que todo salga bien y que la cosa no genere ningún lesionado que complique el mundial nos tenemos que ir porque llegamos al fin del programa en un ratito en la web www.ecomedios.com con todo con toda la ampliación de estos temas que la pasen bien y hasta mañana ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires Ciudad En el Centro Médico Trinidad Barrio Norte sacas turno rápido y en un lugar de fácil acceso en todas las especialidades clínicas y quirúrgicas en adultos y en pediatría diagnóstico por imágenes laboratorio estudios cardiovasculares oftalmología vacunatorio y más saca turno al 0800 10 777 2583 o en la app de sanatorios de la Trinidad visitanos en Avenida Córdoba 1712 Centro Médico Trinidad Barrio Norte es el turno de tu salud SS Salud 888 Salud web SSSalud.gov Pagar con contactless acercando tu celu está zarpado lo que no está zarpado es que tu asistente virtual se revele Eh, Lulu, ¿cómo se cambia una termocupla? Basta, Juan, me tienes harta Lulu, pídeme helado Lulu, ¿cómo cambio una lamparita? Basta, flaco Paga con contactless desde la app Galicia Hacela fácil, hacete Galicia Te invitamos a BancoGalicia.com Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Transmite LRI 224